hola hola como vamos? espero que se encuentren muy bien vamos a ver el trazo del conjunto de lencería que aparece en la parte superior de la pantalla ese se les voy a enseñar a hacer sin molde pero les voy a explicar en ese papel para que a la hora de cortar ya que la tela es transparente casi la tiza no se alcanza a notar entonces les voy a marcar las medidas como lo voy a trazar en la tela porque ese no va a llevar molde si en otra oportunidad ustedes quieren aprender a hacer el molde en los comentarios por favor me lo hacen saber y con mucho gusto les enseñaré entonces vamos a hacer la parte de la blusa hacemos un rectángulo de 35 centímetros por 28 entonces 35 y 28 en esta parte que va a ser el costado vamos a subir 18 centímetros y de esta esquina hacia el frente vamos a entrar 10 centímetros esto es para formar la manga o donde va añadida la manga y esta línea la vamos a unir con los 18 que subimos entonces aquí dijimos que 10 subimos 18 y unimos esta línea con estos 10 centros en la parte del frente en la parte del frente eso va a ser el centro doble vamos a bajar 2 centímetros y vamos a hacer una curvita y la vamos a llevar a los 10 que entramos esto es todo lo que vamos a hacer este es el cuerpo de la blusa en el centro ella lleva como forma de un huequito si ustedes lo quieren hacer entonces igual yo le voy a entrar 4 centímetros a partir del escote a partir del escote y le voy a bajar puede ser unos 6 centímetros y eso es lo que vamos a hacer entonces 4 y 6 esto es para el cuerpo entonces vamos a cortarlo este molde ya tiene margen de costura solamente está para pasarlo a la tela igual estoy trabajando aquí a escala ahora les enseño a cortar o sea con esas mismas medidas lo voy a cortar solo que como les dije anteriormente en la tela no se me va a alcanzar a ver la tiza porque es una tela transparente entonces no se ve muy bien la marca este entonces como ya trazamos el de la blusa vamos a hacer el de la manga vamos a trazar también un cuadro o un rectángulo de 28 centímetros también ya tiene el aumento para el resorte 28 x 23 centímetros de largo aquí voy a escuadrar aquí voy a escuadrar entonces subimos 10 me quedo muy amontonado aquí entonces aquí dijimos que subíamos 10 centímetros esta es la parte donde va a ir pegada hacia el la sisa entonces vamos a subir 12 centímetros subimos 12 y aquí entramos entramos 9 centímetros y medio entonces 9,5 y lo vamos a unir con este punto que subimos los 12 ok estas medidas igual si ustedes las quieren marcar las pueden marcar directamente en la tela osea es como para que tengan una idea más más clara de pronto como les dije anteriormente no se las alcanzo a ver allá entonces como para que no van a quedar perdidas bueno este es ese punto que fueron los 9 y medio 9,5 los voy a unir con los 10 que subí en esta parte que esta nos va a hacer la parte del escote entonces que vamos a hacer con una reglita igual una curva vamos a unirlos y listo ahora si vamos a cortarlos esta seria el escote esta seria la sisa y este va a ser el hombro vamos a cortarlo para que ustedes miren como va a alcanzar con la parte de la blusa aquí entonces esta es la blusa asi es como va a ir unida ya a la hora de confeccionar igual ahora les voy a enseñar eso va a ir centro doble igualmente en el hombro va a ir doble esta ya es la parte del orillo osea de la manga o el puño esa es la parte de la cintura después de estar cortado lo que vamos a hacer es miren esta es la que lleva aquí eso todo lleva resorte y esa es la parte que va a ir un huequito que lleva ahí si ustedes se lo quieren hacer o si no la pueden hacer sin eso también ahora vamos a pasar a la tela pero igual vamos a hacer las mismas medidas allá bueno entonces aquí ya la vamos a cortar la tengo olada en cuatro partes la tengo alfilerada esta es un poquito complicadita el trabajo entonces la tengo ya doblada y con alfileres para que no se me corra esta doblada en cuatro partes entonces vamos a cortar los bordes vamos a añadir entonces los veintiocho vamos a añadir entonces los veintiocho de la blusa bueno aquí esta ya sin borde vamos a subir este es el costado vamos a subir dieciocho centímetros y vamos a entrar diez que es de la sisa y vamos a cortar de este punto acá en la parte de frente vamos a bajar dos centímetros que es para el escote vamos a ver si lo podemos hacer con esta una una curvita o si no lo hacemos a esta no le voy a hacer el corte que les explique en el molde porque es para mi niña y a ella no le gustan los escotes entonces la voy a dejar así pero en el molde les enseñe eso ya es opcional los seis que bajamos y los cuatro que sacamos para hacerles el huequito que le van a enseñar entonces aquí esta ya la blusa vamos a cortar la manga también la tengo ya al doblez en cuatro partes recuerden que donde va la unión es para el hombro entonces si ustedes prefieren hacerla más cortica igual lo pueden hacer eso ya también es opcional entonces voy a bajar diez centímetros aquí porque esta le acorte un poquito de la manga y voy a entrar nueve coma cinco esta medida no puede variar la de la entrada porque esa es la que empata con el escote voy a variar el largo de manga que es esta pero no puede variar la entrada ni esta esta debe dar exactamente si ustedes lo prefieren pueden aquí medir esta es la que va a empatar esta es la que va a empatar esta es la que va a empatar con esta entonces para ustedes sacar esa medida igual pueden medir miren aquí dice que bajamos siete entonces esos siete los vamos a poner acá perdón perdón son catorce centímetros solo que esa la dice escala entonces la medida que ustedes le pongan a esa esa misma tienen que ponerse al molde de la blusa porque si no les va a variar la medida entonces yo tengo acá ya la blusa cortada entonces que vamos a hacer aquí miramos miren son catorce centímetros entonces al tomarla aquí al diagonal eso es lo que debe darme exactamente los catorce centímetros para que a la hora de armarla estas dos nos coincidan entonces vamos a cortarla de una vez ya que la tenemos aquí y lo mismo en esta parte que es la la sisa la perdón el escote entonces con esta misma si ustedes lo prefieren pueden ubicarla y miren como nos va dando aquí pueden ustedes hacerla más acá o más arriba entonces a esta vamos a hacerle cruce aquí igual ustedes ya tienen las medidas ella se mira así ahora con el resorte es donde ya nos va a dar la horma entonces miren aquí va quedando saben que la parte que va a doble es el hombro entonces pues no hay necesidad de de marcar y esa pues va del otro lado entonces ahora ya terminada la manga y el cuerpo de la blusa vamos a hacer el panty y aquí vamos a continuar con el panty vamos a hacer de una vez delantera al posterior voy a trazar voy a trazar esta línea como para guiarme este igual lo vamos a hacer así sencillo como para que ustedes miren en la tela este es el doblez de la tela bueno vamos a entonces vamos a entrar 10 centímetros esta es la parte posterior vamos a bajar 28 centímetros vamos a entrar y con una línea recta vamos a unirlos este este lo estoy haciendo también a escala este es para que lo hagan en tamaño real también es para que ustedes miren como voy a cortar la tela y aquí entramos 4 centímetros vamos a tomar la mitad vamos a entrar vamos a entrar un centímetro y vamos con una regla a pasar una curvita listo esto está listo la parte posterior del panty del panty para el delantero vamos a medir 8 centímetros vamos a bajar 16 vamos a bajar entramos 4 igualmente vamos con una línea vamos a entrar uno también y ah 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 y lo vamos a rediseñar para que nos quede un poquitico nomás un curva ah y listo así es como nos quedan los moldes para cortar ahora la tela o sea yo lo voy a cortar con estas medidas no voy a hacer los moldes eso es por si ustedes quieren hacerlos o para que tengan claro que medias estoy usando que medias estoy usando este panty es añadido a la entrepierna en el posterior o tanga esto es una tanguita y y entonces así nos quedan y si ustedes tienen suficiente tela ustedes pueden cortarlo así como yo tengo ese aquí añadido miren este es añadido este centro doble también pueden cortarlo así o si no lo cortan individual no hay problema la entrepierna la entrepierna en el caso de si lo van a poner una sola pieza entonces la van a pegar aquí y la voltean hacia atrás que es donde tenemos añadida la entrepierna ok bueno y así nos quedan todos los moldes espero que aquí vamos a cortar la tanga entonces como les explique anteriormente vamos a tomar 10 centímetros bajamos 28 y unimos las dos líneas hacemos una semicurva así la parte posterior vamos a cortar la delantera son 8 centímetros que entramos bajamos 16 la entrepierna es un 4 y así mismo trazamos una línea haciéndole una media curvita y listo tenemos la parte delantera aquí aquí le vamos a modificar nos quedó la parte de atrás más ancha entonces la idea es que tiene que coincidir las dos medidas y ya mañana si Dios lo permite les explicaré la costura espero que el video les haya gustado no olviden suscribirse e ir adelantando los moldes para que lo confeccionemos para que lo confeccionemos